Y nos metemos en el tema, el tema que hace rato se venía anunciando y que no venía, no llegaba, estamos hablando de la reforma judicial, un tema que por supuesto nos involucra a todos, no tiene que ver solo con la alta política, tiene que ver con los estándares de justicia, que cada sociedad pretende para sí, ahora como estamos acostumbrados en este programa, no vamos a hacer este debate por fuera de la realidad. Hay intereses, hay distintas posiciones, distintas visiones sobre el derecho y que por supuesto se expresan y tenemos la suerte de que Juan Manuel Ubeira, abogado, defensor entre otros, del ex titular de la entidad binacional Yacyretá, muy importante incluso en estos momentos también para el desarrollo argentino, Oscar Tomás, recuerden, detenido, nos va a decir su abogado en qué situación, también está hoy Oscar Tomás, pero que es uno de los grandes referentes a la hora de debatir qué pasa con la reforma y qué calidad está la Argentina en estos términos. Le doy la bienvenida a Juan Manuel, muchas gracias por atendernos, Julián Saúd y Carlos Maquevicio de Revista Marte, ¿cómo te va? ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por la posibilidad de participar en el programa, muchas gracias. Estamos todos bien. Bueno, y voy a aclarar algo, Juan Manuel. Oscar Tomás está en su casa, ¿no? Sí, sí, está encarcelado, está en su domicilio, están en posadas. Así que, bueno, nada, sí, dispone de la libertad carcelada de entregarlos a guardarnos. Está bien, durante el tiempo de detención se había deteriorado físicamente mucho, pero he bajado como 20 kilos. Y ahora, casualmente, que estoy hablando con ustedes, porque todo tiene que ver con todo, me voy a meter en un zoom a las diez y media en el juicio de Sassiretá, el del monumento a la corrupción que tiene 25 años de trámite. Y es llamativo porque estas son las grandes paradojas de Argentina, ¿no? Este, en ese juicio, el de Sassiretá, donde, entre otras empresas, la del expresidente y su padre, durante la época de la dictadura, engordaron salvajemente en uno de los actos de corrupción más grandes de la República Argentina, así que uno ya ha sido el expresidente, y aquel que la puso en valor, que la terminó, que construyó las costaneras de Paraguay y de Argentina, que reubicó más de 80.000 familias, que hizo absolutamente todo, está procesado y tiene una prisión preventiva. Este es la Argentina. Juan Manuel, contanos brevemente, si podés, porque no era el tema de la entrevista, pero ya que lo tiraste arriba a la mesa, ¿cómo se beneficia a la familia Macri de Sassiretá? Bueno, en la época, digamos, Sassiretá brevemente, porque es verdad, no es el motivo de la entrevista, pero brevemente Perón, cuando vuelve en su última venida a la Argentina, termina de acordar algo que ya se vio en el 55, que es el pacto con Sassiretá. Es el famoso viaje de Paraguay que se agarra esa mojadura de Perón, la cual finalmente se termina muriendo al poco tiempo. Entonces, allí se pone en marcha, de verdad, el proyecto de Sassiretá. Y lo retoma la dictadura. O sea que del 76 hasta el 83 se desarrolló Sassiretá. Para que la audiencia entienda, es lo siguiente. Hicieron pasar como reembolso, lo reintegro, cemento común, como si hubiera sido la represa hecha con cemento poxipol. Entonces, de un costo de 1.700 millones de dólares, la represa terminó costando 15.000 millones de dólares. Y en esas empresas, por eso los Macri tenían 6 empresas, antes de la dictadura de Uriza, digamos, 60. Así que, esta es la realidad. Dice que Macri creció en empresas, tiene que ver con Sassiretá. Totalmente. Alguien es más de enlace el brusco. Sí, ahí hay una cosa importante. La empresa con la tecnología avanza es más imprescindible, que a lo mejor a ustedes suena. Y después, bueno, cuando salen de Sassiretá se forman Sopma. Qué interesante, ¿no? Ya nos dejaste con la boca cerrada, Juan Manuel. Estamos con Juan Manuel Ubeira, abogado, defensor. Juan Manuel, vos realmente... Bueno, es difícil de me dejen con la boca cerrada, pero Juan Manuel, ¿vos realmente creés que esta reforma, que vos sos uno de los que más pidió, incluso yo te he escuchado decir, che, estamos mal de tiempo, porque estamos tarde, hagámosla, digo, hagámosla en términos, estoy diciendo, por supuesto, hipotéticos, ¿no? Lleguemos adelante este debate. ¿Vos creés que puede realmente dar en el clavo de lo que en términos de justicia podemos pensar en la Argentina hace mucho tiempo que nos hace falta? Mirá, yo para decirlo, para que la audiencia más o menos lo entienda de forma práctica, podemos jugar en la cancha de excursionistas que tiene 83 metros, o podemos jugar en la river que tiene 106. El problema es que juegan 22. Y el espectáculo es espectacular en la medida en que vos tengas dos equipos que realmente sean competitivos. O sea que finalmente no es tanto el tamaño del espacio en el que se juegue, sino a la calidad de los jugadores que vos integres. La realidad es que Argentina tiene un problema estructural desde la justicia desde hace muchísimos años, y es que responde a una lógica que aquellos que integran los planteles de jueces provienen de los sectores más conservadores, y en algunos casos hasta de los más gorilas de la República Argentina. Entonces es difícil poder llegar a tener una justicia de calidad que sirva a los intereses del pueblo cuando de alguna manera la extracción de donde ellos provienen no es popular, o es antipopular. Entonces, yo siempre he pensado que esta reforma tiene sentido en la medida en que se aplique la posibilidad concreta de juicio por jurados. Eso es una reforma que hay algunas cosas que me gustan y hay otras cosas que discrepo. Pero creo que es un ejercicio enorme de salud y hay que aplaudir la actitud del gobierno argentino de que en medio de una pandemia, de una crisis económica sin precedentes, el presidente de la República tenga la intención de enviar al concreso una ley que reformule los pilares del sistema judicial argentino. La discusión más importante que yo tengo entre la visión de esta reforma es que si no se modifica la cantidad de miembros de la Corte y de alguna manera tenemos una Corte plural interesada en los temas que le tocan y que sea capacitada conforme a las diferentes ramas del derecho, seguimos exactamente lo mismo. No puede ser que tres personas sean lo que decían la vida de la República Argentina. Bueno, esto es importante, Juan Manuel. Dejame interrumpirte porque los medios hegemónicos instalaron de movida que el problema acá era la cantidad de miembros diciendo que esto le conviene a Cristina, pero más allá no vamos a contestarle a eso, porque si no perdemos el tiempo en lo importante. Sí, pero perdón, ahí vale la pena hacer una aclaración cortita y te dejo seguir. Es que con los mismos argumentos que ellos dicen que la modificación le favorece a Cristina, yo le digo a la audiencia que si mantenemos la posición conservadora, entonces lo que estamos haciendo es proteger a Mac. Claro, claro, es muy interesante. Bueno, pero al mismo tiempo Arnalian dijo eso no es lo más importante con respecto a la ampliación de la Corte Suprema, si se diera o no. Explícanos por qué es tan importante que haya más jueces de la Corte Suprema, más allá de que tres puedan decidir, porque en definitiva esas mayorías se podrían componer de otra manera, digo, ¿hay algún aspecto concreto que podamos, además de cómo se construyen las mayorías, ver ese beneficio? Sí, o sea, en principio lo que es importante señalarle a todos es que el derecho cubre todos los aspectos de la vida humana, o sea, el derecho te protege desde antes de nacer hasta después de tu muerte. Entonces, la infinidad de variantes que tiene y las ramificaciones que tiene la vida humana en cuanto a su desarrollo y capacidad la atrapa al derecho. Es prácticamente imposible que una sola persona tenga en su cabeza todas las variantes y especialidades del derecho. La realidad es que cinco personas no pueden atrapar toda esa realidad. ¿Y qué es lo que está pasando hoy? Lo que está pasando hoy es que la resolución de los conflictos en la Argentina no lo hacen los ministros de la Corte, sino sus secretarios letrados. Solo lo que proponemos, entre yo varios, otros como Zaffaroni, tienen la misma idea de ello, pero desde hace mucho tiempo, que una corte de 15 miembros dividido por salas, por áreas de especialidad, sería una variante. Lo que no puede pasar es que la corte tuvo nueve miembros en una época determinada, después lo bajaron a siete y ahora lo bajaron a cinco. Esos cinco hay dos que entraron por la ventana. Hay un tercero, que es el caso de Lorenzetti, que no sabía que la causa de la embajada, él dijo que era cosa jurídica y todavía la tiene el trámite. O sea que uno hasta se pregunta seriamente cuál es la idoneidad de ese señor para ser integrante de la Corte Suprema. Y los otros dos son que una señora ya evadió hace mucho tiempo el límite máximo para permanecer en la Corte y el último sería Máqueda, que no sabemos nada de él. Pero la realidad es que hoy por hoy es insatisfactorio, sobre todo, cuál fue el comportamiento de la Corte en estos cuatro años de voluntarios de desmanes dentro del sistema judicial. Dijeron que hicieron 29.000 causas o resultados de dictámenes de la Corte Suprema, salieron a decir en el último año, como que están trabajando más. Sí, el tema es que hay una discusión mucho más de fondo, que sería más larga dar, pero es que en Estados Unidos la Corte resuelve 100 casos por año. ¿Por qué? Porque ellos tienen un sistema de selección de casos que tienen que ver con la constitucionalidad. Aquí la Corte tiene una vieja estructura de jurisprudencia que se llama sentencia arbitraria, donde vendría a ser prácticamente casi una tercera instancia. Lo cual, esto habría que reformularlo. Para mí, es una de las bases de la discusión. Pero la realidad es que hoy cinco miembros se han demostrado insuficientes, no solamente para la acción técnica, sino para la acción política. Porque la Corte ha permitido durante cinco años que se han producido los desmanes que se han producido en federal, sin que de alguna manera ellos salgan del intervenido. O sea, la persistencia de un bonadillo durante estos cuatro años es inconcebible en cualquier sistema judicial de cualquier país normal. Entonces, desde ese punto de vista, y ahora volvimos al tema de la reforma, no existe la posibilidad de acabarse ninguna ley que sea plural, democrática, que tenga una visión, digamos, de amplitud, teniendo unos ministros que finalmente hacen la vista gorda frente a determinados problemas. Por paso a la ley de medios. Doctor, le hago una consulta. ¿Qué diferencia hay o qué diferencia ve usted y qué opinión tiene con respecto al intento de reforma anterior que hubo en el final del periodo del último gobierno de Cristina Fernández, que finalmente terminó en nada, digamos? Yo creo que... ¿Hay diferencias? Para mí, si hay diferencias, me parece que esta es mucho más problemática, avanza mucho más sobre las jurisdicciones, disuelve jurisdicciones, y fundamentalmente asume un enorme compromiso con la Constitución del 94, en cuanto a que desaparece prácticamente las competencias nacionales en la capital federal. O sea, se disuelve el fuero nacional. Entonces, se cumple con lo que la Constitución manda. No sé si eso es bueno o es malo, pero quiero decir, por lo menos lo ponemos en valor. Y por el otro lado, el elemento capital es que se le quita a que 12 jueces sean los que manejen prácticamente la totalidad de las causas que llegan al fuero federal y se amplía ese fuero prácticamente a 40 y pico de jueces. Con lo cual, se les quita potencia por disolución. Doctor, ya que nos metimos en la cuestión de la justicia federal, ¿qué opina con respecto a...? La pregunta sería, si leemos esta iniciativa en clave de la guerra, por llamar por ahí, no con la metáfora más feliz, entre la política y la justicia en tanto corporaciones, ¿no? Vamos a decir, estas tensiones que seguramente son históricas, que probablemente hayan tenido un pico alto durante la década del 90, probablemente, con la forma actual de la justicia federal. ¿Puede leerse en esta perspectiva, esta iniciativa? No digo ni para bien ni para mal, pero digo, hay elementos como... ¿Qué balance o qué mirada tiene usted con respecto a esta visión? Sí, yo creo que hay un hito. Podemos buscar mucho. Seguramente, si estuviéramos en una conversación de café con otros abogados que tengan los años que tengo yo, cada cual colocaría el par de agua en algún lugar. Pero, digamos, hay un común denominador, o por lo menos una sensación de opiniones, que a partir del 90, con la aparición de Meren, y los jueces de la servilleta, ahí, digamos, alguna forma el foro federal se termina en pudrir, ¿no? Entonces, ahí aparece la utilización del juez como un ariete o como un aliado para resolver determinado tipo de problemas que la política no resuelve. Pero, yendo concretamente a la pregunta que usted me hace, yo le tengo que decir que el crecimiento, el aumento de la potencia de la justicia federal, la resolución del conflicto político, es la consecuencia natural de la renuncia de la política en el lugar donde debe ser hecha, que es el parlamento. O sea, los jueces federales han ganado enorme potencia porque una de las intusiones rectoras del ejercicio de la política prácticamente ha desartado. Entonces, antiguamente, las trompadas, eran en el parlamento. Por ejemplo, el negociado de las casas, por ejemplo, por decir algo, va a haber que terminar con la muerte. Exactamente. Todo eso ocurre, ¿dónde? En el parlamento. La gran discusión con Pinedo, el abuelo de este Pinedo, fue todo hecho en la Cámara de Senadores. O sea, había una potencia desde el punto de vista de que la política se resolvía en el ámbito político. Nadie conocía el nombre del juez federal, de la capital federal. ¿Y esto es más por retirada de la política parlamentaria o por avance de la justicia federal? ¿O ambas cosas concurren? Es que no, es que es un principio marxista. Los poderes avanzan y superponen en la medida en que uno renuncia a ejercer el rol que le cabe. Entonces, Menem... El poder no tiende al vacío. No, no existe eso. Entonces, Menem lo que hizo fue vaciar de contenido la política parlamentaria y entregó determinado tipo de soluciones a la mayoría automática de la Corte Suprema de la Nación y a los jueces que él había designado. Entonces, todos los problemas que de alguna manera deben ser solucionados en el ámbito de discusión era mucho más fácil transferizarlos y con mayor velocidad en la justicia federal. Y de ahí, en más, el descalabro se fue profundizando. Hasta la llegada del lampón este que se acaba de ir a Francia donde claramente ahí lo llevamos prácticamente a condiciones inenarrables porque se unen dos patas más que la de los medios y la de los servicios de inteligencia. Y bueno, y ahí... ¿Cómo ves esto? José Manuel, ¿cómo ves ahí la causa que vos llevas delante? Digo, vos sos parte como abogado la causa de los cuadernos y todo ese andamiaje que se armó en función del gobierno de Mauricio Macri y que hoy los medios que son una parte importante, ¿no? de los sótanos de la democracia ya lo plantean como que esto es una autoamnistía y es el plan de alguna manera de, ¿cómo podríamos decirlo? de salvataje al kirchnerismo que se caiga la causa cuaderno. ¿Cómo ves esto, digamos, en términos judiciales? Sí, o sea, yo creo que la... digamos, hay dos aspectos hay un aspecto técnico de la causa de los cuadernos y hay un aspecto político de la causa de los cuadernos que es innegable. El aspecto técnico, claro, o sea digamos, la forma en que llega Centeno los cuadernos que se destruyen que después atómicamente se vuelven a reconstituir siempre con el mismo periodista primero que lo trae la noticia y dice que los cuadernos están destruidos y el mismo periodista que después en una esquina supuestamente le dan los cuadernos y ahora son los que están incorporados. Sí, desde el punto de vista técnico empezamos mal después tenemos el problema del sorteo del juez que en última instancia no hubo sorteo o sea que se violó la regla del juez natural. Esto para cualquier abogado recién salido de la facultad de Derecho es casi de manual decir que el formato de arranque y de inicio de la causa no es ni más ni menos que una agarración. Después, bueno, se van sumando cosas o sea, los arrepentidos que no son tales sino que van a la fiscalía para de alguna manera como no nos meter en cano la utilización de la prisión preventiva como un elemento para obtener confesiones el intento de estornar y hacer una cámara oculta porque el mío no se arrepentía eso es uno de los bochorros más grandes y uno de los problemas más graves que ha habido institucionales dentro de la justicia que es que un fiscal intente hacer una cámara oculta al defensor de uno de los procesados en una causa donde él obra como acusador y que esto de alguna manera no conmueva a la sociedad y que todavía el Procurador General de la Nación lo siga manteniendo en el cargo y así podría ir de un lado para el otro recitando y recitando en realidad ¿cuál es la matriz de todo el problema? la sustancia es que la obra pública en la República Argentina siempre tuvo una matriz determinada como acabo de contar con el tema de la Cireta si querés resolverlo tenés que resolver la política ya lo que tenés que decir es bueno, vamos a hacer transparencia o que determinado tipo de obra pública se licite de una manera pública por decirlo de alguna forma esa es la forma de resolverlo ahora, si la llevas a la justicia y el afán es destruir la obra pública nacional me dio la impresión de lo que intentaba Macri era acabar con determinadas empresas públicas de la República Argentina de obra pública de la República Argentina para sustituirlas por otras que venían desde el extranjero entonces esto es lo que matriz es la causa cuadernos ahora le toca a un juez o a tres jueces resolver este lío y este lío es muy difícil de poder resolverlo desde el punto de vista de una cuestión pura y exclusivamente jurídica no sé si es claro no, no, es que tengo dos preguntas y sabemos que tenés que ir a este juicio y nos quedan tres minutos pero hay dos preguntas que no queremos dejar de decir o hacerte ¿qué sostiene a Stornelli en el cargo? ¿qué lo está? vos aparte lo conocías muy bien y vos acabas de relatar algo que la audiencia conoce ¿qué hace que Stornelli siga en su lugar con tantas pruebas en su contra? bueno ahí hay una doble por lo menos en mi interpretación hay una doble matriz la bajada de Estados Unidos que es Banca Casal y que este ha metido a la cuchara en todo este tema durante un rato largo ahora tengo otra causa Mateo Corvo es una causa muy importante donde la DEA dejó todos los dedos pegados dentro de un preso judicial en la República Argentina yo creo que hay una matriz que tiene que ver con la embajada ¿no? y este y el respaldo a Casal y un sector de la oposición que está agarrado de la mano con ese tema y este y por esas razones que está donde está y seguramente le va a cortar el cargo a Casal que había tenido un desempeño notable durante muchísimos años pero que en el final como decía Piedón pisó la alfombra roja y un gran tipo se transformó en un estúpido absoluto y y por el otro lado creo que hay como una suerte de corporación fiscales que ve en la posición de Stornelli una forma de ariete o de empuje a determinadas posiciones de los más conservadores y de los peores que puede llegar a ver en el Ministerio Público así que la resolución de Stornelli tiene que ver también la otra cosa es que está pendiente el procedimiento de Stornelli y la Cámara Federal de Mar del Plata duerme el sueño de los justos o sea que una vez más volvemos a ver el contenido político dentro de las decisiones judiciales porque acaba de declarar D'Alessio con lujo de detalles cómo es que Stornelli lo convocó para hacerme una cámara oculta a mí y en el secuestro de los papeles de D'Alessio figuran todas las actividades mías y todos mis clientes y abajo la leyenda a sangre fría Truman Capote ¿el fin que era económico? en el caso puntual de usted doctor no yo creo que lo que querían es que como mi cliente no se arrepentía y yo iba a la tele y lo escuteaba hasta en arameo entonces habrán dicho bueno sí porque yo no soy un abogado televisivo me di cuenta de que había que ir a la tele porque el expediente te mataba entonces y yo sabía que me estaban espiando y me sabía que me estaban espiando a mí a mi cliente yo sabía todo eso me trajeron un neumático a la salida de la cárcel de Marcos Paz y que no me maté de milagro y tengo como testigo a la senadora nacional de la provincia de Misiones que vino conmigo y que me ayudó a cambiar el neumático nos matamos de milagro porque estos muchachos no es que juegan pusieron una bomba ¿no? pusieron una bomba y bueno y bueno y bueno y bueno eso entonces esto no es lo último lo último justamente porque no es una broma lo último porque sabemos que tenés que ir a trabajar lo último en términos técnicos pero no está faltando esta reforma que haya porque hay una sola casación federal y se habla de muchos jueces en un sistema acusatorio ¿qué va a pasar con los fiscales? ¿no crees que esta renga la reforma en términos de darle de darle más estructura también? totalmente totalmente no hay reforma porque si no salimos de la FATEN para caer en la brasa o sea le restamos poder a los jueces para darle al Ministerio Público como si el Ministerio Público fuera Teresa de Calcuta no, no claro si no si yo coincido o sea la reforma tiene que ser no solamente judicial en términos estrictos de jueces sino que también tiene que haber una profunda reforma del Ministerio Público Fiscal yo soy un amante lo digo para terminar de juicio por jurados o sea si con los jueces federales no fue como no fue hasta ahora problema con el pueblo es muy bueno José Manuel muchas gracias mucha suerte y un placer conversar siempre con vos no querido un abrazo para todos ustedes muy amables un placer era José Manuel Uveira la verdad que uno si escúchame cuando volvamos a hacer asados un asado hay que hay que invitarlo a José Manuel Uveira para comérselo con él la verdad que ¿cómo? buen conversador no me parece una solvencia arrancó con una no noticia ¿no? porque tantas veces hablamos de cómo el expresidente Mauricio Macri hoy turista eterno por París y Suiza se enriqueció ¿no? y cómo su familia pasó de tener seis empresas a la no sé a la 64 no sé el número exacto después de la dictadura la respuesta es Yaciretá lo llamó El Ampón buen término El Ampón señor nosotros nos vamos porque como dijo el doctor el abogado José Manuel Uveira el poder en el vacío eso es una enteleque eso no existe ¿no? es puro marxismo nos vamos nos vamos a la pausa porque tenemos que volver para llenar este espacio por supuesto con nuestro micropoder pero ojo que nuestro micropoder también molesta ya venimos con más no nos queda otro el abogado el abogado el abogado del abogado la pausa de se muge y